Buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos al segundo programa de Paradigmas Universales que les habla Naile Rodríguez. Estamos bajo la dirección de Rafael Escalante y en la gerencia de producción de José Ignacio Ruiz por CIMA 929 FM. Pueden seguirnos a través de su página web www.cima929fm.com.be Pueden seguirme en Facebook como Naile Rodríguez 1 y a través de las cuentas de Twitter Naile Rodríguez 1, mi número de contacto 0424 759 3231, 0424 759 3231 para que envíen sus comentarios. Esta noche podrán disfrutar de un invitado especial, el talentoso escritor argentino Sebastián Toñoki, donde conocerán parte de su trayectoria y sus libros El Problema de la Fe, Pacto de Vida y Escusas de un Amor con un Paz Especial directamente desde Argentina para Venezuela. Lo tendremos a través de vía Skype por CIMA 929 FM. Así que síganos a través de la web www.cima929fm.com.be. Además, les compartiré el cuento El Juego del Té de Eliana Castello, Dos Leyendas Argentinas, El Lobisó, Un Lobo Muy Salvaje, El Pompero, Un Duende Protector de los Pájaros en la Selva y de mi libro Senderos Místicos, El Poema, Puedo Amarte y Sentimientos Encontrados. Vamos a conocer un poco de la trayectoria del escritor Sebastián Toñoki. En breve, en el próximo segmento lo tendremos vía Skype. Sebastián Toñoki nace el 23 de agosto de 1984. Es un escritor argentino, además es licenciado en ciencias políticas, técnico en comercio exterior, y es el coordinador de Omega Producciones Gira de Bares en Argentina. Este joven autor es conocido por la saga Ragnarok, Liberación, lanzada a la venta en Europa, donde nos describe la mitología nórdica en su relato de aventuras sobre un príncipe vikingo, que trata de salvar a su esposa de una aparente muerte inevitable. Sebastián es un estudioso de la mitología y es muy variado en sus lecturas. Escribe de todo desde mitología hasta novelas esotéricas. Entre sus autores favoritos se encuentra Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, El Señor de los Anillos, de Tolkien, de Utopía de Thomas Moro, es uno de los libros que más le gusta, incluyendo La República de Platón y autores independientes como Sigilo de Cristina Valero. Sebastián nos presenta en su libro El problema de la fe, pacto de vida, una novela con una historia conmovedora, que nos hace reflexionar acerca de la vida, abordando temas psicológicos dentro del campo científico y religioso, el creer o no creer. Ahí es donde está el enigma si nos planteamos qué hay después de la muerte. ¿Es posible reencarnar? ¿Existirán seres que pueden recordar su vida pasada? Son muchas las interrogantes que nos podríamos plantear. Esta historia, esta historia sin duda alguna, tocará cada parte de tu alma y te hará pensar en las diversas etapas de nuestra vida. El poder de la existencia y la posibilidad de regresar a la vida después de haber pasado el eterno descanso de la muerte. El pacto de vida es poder terminar esos ciclos que no pudiste cumplir, o porque quizás el destino te lo impidió y alguien cortó ese cordón celestial que te unía al mundo terrenal. La fe está en creer que puedes volver a nacer y cumplir el ciclo de vida pautado. Terminar lo que no pudimos finalizar en otro cuerpo, pero con la misma alma, sin perder esa esencia en el cual algunos de los elegidos podrán recordar parte de su pasado y las crueles escenas donde quizás se les cortó la vida. La historia comienza en un aula de clases, donde un psicólogo llamado Marco Santilli comienza a debatir con sus estudiantes sobre la fe y las religiones. Después les presenta el caso de una niña huérfana que ha sido devuelta dos veces al orfanato por las dos familias que la había adoptado, debido a que la niña hablaba de su pasado y era imposible ser comprendida. Marcos conversa con la señora Luna, la directora del orfanato, debido a la situación que presenta la niña por su extraño comportamiento, llegan a un acuerdo para que la adopte. Mientras logra esclarecer el misterioso caso de la niña Anaí, que dice recordar su vida pasada. Él junto a su hermana Julia comenzarán a descifrar todo el misterio que rodeaba la vida de la niña. Anaí les contará parte de su pasado y especificándoles cada recuerdo de lo acontecido en aquel lugar donde decía haber perdido la vida. Hará que Marcos y su hermana emprendan el viaje para buscar respuestas y poder comprobar ese pacto de fe y vida, donde es posible de nuevo tener otra oportunidad de nacer en otro cuerpo y llegar a la tierra hasta cerrar esos ciclos o mejorar lo que antes no pudo haber sido. En medio de las confusiones y diversas investigaciones, descubrirán que posiblemente sea Claudia, la madre de la niña y no Juliana Montillo, como ella afirmaba. Claudia hace años perdió a su niña, que falleció ahogada y de tristeza se fue lejos en busca de un amigo sacerdote. Y al tiempo, éste también había muerto, pero Marcos aún no lo sabía hasta conversar con ese sacerdote. Marcos, su hermana y Anaí, llegarán hasta donde él para descubrir el misterio que marcó la vida de la niña y saber si es posible que haya un pacto de vida y la fe de volver a nacer en otro cuerpo con otra vida. Todo eso y más secretos ocultos los descubriremos en esta novela del escritor argentino Sebastián Toñoki. Además, Sebastián Toñoki nos sumerge en otra nueva historia de romance y drama. Es una novela, Escusas de un amor, describiéndonos los maravillosos paisajes del sur argentina, Río de Plata y Uruguay. Una historia que nos revela la situación política que se vivió en un tiempo en Argentina. Una novela ambientada en esa época, lucha de clases sociales, dos personajes que vivirán una historia fugaz de amor y pasión. Un hombre joven enamorado que revela su amor a través de una carta y esa dama es Melisa que juntos pasarán diversas controversias y duros momentos escapando para luchar por ese amor y duras pruebas que deben superar. Melisa tendrá que huir de su marido por este amor fugaz. Ella era una mujer casada de buena posición, pero carente de afectos, el cual el joven, el hombre joven, soñador, el que la ama con locura, la envolverá en una inmensa pasión. En el siguiente segmento podremos conversar con el escritor para que nos cuente de su trayectoria y sus proyectos. Así que ya regresamos por CIMA 92.9 FM con la entrevista a Sebastián Toñocchi directamente desde Argentina a través de VSK. Continuamos por CIMA 92.9 FM con más de Paratigmas Universales. Y antes de la entrevista con Sebastián Toñocchi les voy a dar una información del escritor ya que el 15 de diciembre a las 14 horas será la presentación de su antología erótica multiactor 14 pecaminosos en terapia, bar, cultural, un cóctel para recordar. Fue seleccionado para participar y hablar un poco de esa antología. Bueno, ya tenemos en línea via Skype al escritor Sebastián Toñocchi. Buenas noches, bienvenido al programa Paradigmas Universales. Es un honor tener como invitado al escritor argentino Sebastián Toñocchi directamente desde Argentina. Lo tenemos en línea acá en CIMA 92.9 FM desde la ciudad de Valera. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Saludos a todos desde Argentina. Bueno, un placer estar en el programa. Sebastián, cuéntanos desde tus inicios como escritor. Los inicios de mi trabajo como escritor en realidad son relativamente cortos respecto a lo que uno normalmente podría llegar a considerar como un escritor. Sin embargo, bueno, lo cierto es que yo escribo desde siempre. Estudié la carrera de licenciatura en ciencia política y ya ahí comencé a hacer mis primeras escrituras. Uno va leyendo, en mi caso, autores súper reconocidos a nivel mundial y obviamente que se le va despertando un montón de ideas y un montón de intenciones o ese morbo que hay en algún punto en el cual uno quiere hacerse ver, uno quiere hacerse escuchar, ¿no? Entonces allí comenzaron mis primeros escritos. Pero lo cierto es que hasta Saga Ragnarok en la cual yo me decidí a realmente sentarme a escribir un libro todo lo que había escrito hasta el momento no lo había publicado y lo cierto es que, bueno, fue recién adicto a una gran novedad. Ha escrito varios libros. Eres reconocido por la trilogía Ragnarok. ¿Cómo fue ese proceso de creación, inspiración y tu pasión hacia los temas mitológicos? Bueno, en realidad no sé si llamarme reconocido, pero lo cierto es que Saga Ragnarok, la trilogía, sí veo a mí la posibilidad de, bueno, de salir, de hacerme, entre comillas, conocido, de poder mostrarme. La verdad que sí, es cierto, soy un apasionado por los temas mitológicos, pero en realidad es una pasión que a mí me termina contagiando, si se quiere, de alguna manera, el coautor de Saga Ragnarok, de la trilogía, que se llama Alejandro Coelho. Él es el verdadero fanático y fue el verdadero creador de la historia, ¿no? Quien tramó toda la historia, que fue edificándola en su mente y, bueno, a mí me tocó más bien la parte de, obviamente, participación, pero por sobre todas las cosas, redacción. Sebastián, he tenido la dicha de poder leer tus libros, lo cual me resulta muy interesante. Eres un escritor que atrapa a los lectores con tu manera sorpresiva en el desarrollo de cada una de tus novelas, desde mitología, el tema de la reencarnación y la ternura del amor. En tu libro El problema de la fe, Pacto de Vida, nos revelas el tema de la muerte, el de creer o no creer, en esa segunda oportunidad de regresar de la muerte, un camino totalmente desconocido. ¿De dónde surgió la idea de abordar ese tema en cuanto a lo científico y religioso, para desarrollar esos enigmas y misterios de la vida, y si has soñado o tenido revelaciones sobre estos temas? Bueno, sí, es cierto que tuve la oportunidad de leer mis libros. Siempre me dice que la verdad es que le gustan mucho. Particularmente, El problema de la fe es una novela que a mí me encanta, si bien el nombre pareciera ser de un libro un poco más cristiano, religioso, no deja de ser una novela, y básicamente es un enigma, plantea un gran enigma, es una novela esotérica que plantea un gran enigma, y sí, para ser sincero, para poder escribir El problema de la fe, que particularmente es la obra que más me gusta de las que tengo hechas, tuve que volcar mucho de creencia mía, mucho de creencia personal, tanto en cómo a mi entender se suceden las cosas, como también, bueno, se desarrolla, y quien la haya leído o la vaya a leer lo va a poder comprender, se desarrolla una idea científica también del asunto, que, bueno, al menos abre una teoría más, pero bueno, sí, obviamente, tengo una fuerte creencia en esto, y eso me permite desarrollar la temática de la novela. ¿Y viene una segunda parte de la novela El problema de la fe, pacto de vida? Existe, claro, claro que sí, existe una segunda parte del problema de la fe, está casi terminado, pero bueno, lo cierto es que, por más que a uno le gustaría salir a ofrecer todos los títulos al mismo tiempo, el problema de la fe tiene su primera parte, bueno, es muy nueva, está recién nacida prácticamente, tiene apenas un año, y lo cierto es que vamos a tener que esperar un poco más para poder conocer la segunda parte, que es, si digo, la misma temática, pero bueno, es una segunda parte un poco más, que aborda los temas un poco más desde el punto de vista científico, y yo no tanto religioso, es un poco el chiste, ¿no? Es un poco el sentido de la novela, pero sí, claro, hay una segunda parte y se viene muy bien, y ahora lo cierto es que tenemos el lanzamiento de Excusas con Amor, que también es la primera parte de esa novela, y bueno, hay que darle aire a las novelas, hay que dejarlas que crezcan, y bueno, ver qué es lo que pasa, ¿no? cuál es la recepción del público, de los lectores. Sebastián, otra de tus más recientes obras es Excusas de un amor, y es tu nuevo lanzamiento para tu público venezolano y el mundo, que nos siguen a través de la web, cuéntanos cómo fue ese proceso, el amor, algo que prevalece en el ser, dos personajes importantes, las luchas por tratar de defender lo que dos almas sentían, ¿tiene algo de ti alguno de los personajes? Bueno, lo primero que yo debería contarles es que, es algo que yo digo siempre, ¿no? Lo cierto es que no me considero un escritor que se rija bajo un determinado estereotipo y se fije ahí. Lo cierto es que mi primera novela fue mitológica, o bueno, una aventura mitológica, la segunda novela es una novela de misterio esotérica, y esta tercera novela es un drama erótico, romántico, que bueno, tiene tintas diferentes, intenté escribirla de una manera diferente, intenté que la dialéctica sea diferente, incluso, excusas, un amor, es una novela de época, del año 1920, que se desarrolla y ocurre en, o comienza la historia en el sur argentino, en la ciudad de San Carlos, de Bariloche actualmente, en su época era la ciudad de San Carlos, y yo tengo que admitir que bueno, yo soy, soy un enamorado del amor, o sea, yo creo en el amor, creo en el compromiso entre dos personas, y creo, creo en el amor eterno, es una realidad, creo realmente en que, en que uno puede amar, de maneras muy diversas, de maneras muy diferentes, y que a veces, bueno, a veces el amor no es como uno lo esperaba, pero no, por eso deja de ser amor, y uno tiene que saber ver, y saber entender, que eso, que resultó de una manera tan diferente a como uno lo esperaba, eso sigue siendo amor, es una novela hermosa, de, bueno, dos personajes, que cada uno tiene en su vida, y que, que bueno, que su vida se desarrolló paralelamente, y en algún punto se encuentran, en algún punto se conectan, y a partir de ese momento, se comienza a desarrollar una historia, de, bueno, de amor, de intriga, de un drama, con infidelidades, con tintes eróticos, no es una novela erótica, pero tiene sus tintes eróticos, la verdad que estoy muy contento, estoy muy contento, y la recepción de la gente, la verdad que viene siendo excelente, respecto a esta novela, así que, espero que el público venezolano, la pueda disfrutar, la pre-venta en este momento, en las plataformas de Amazon. ¿Cuál sería tu mayor sueño en la vida, y tus nuevos proyectos? Nuevos proyectos siempre hay, tengo, tengo muchas ganas, si fuese por mí, yo viviría escribiendo, y viviría escribiendo diferentes historias, pero bueno, en lo inmediato, bueno, relativamente inmediato, los próximos proyectos son, bueno, dejar evolucionar estas novelas, que fueron lanzadas ahora, existe, una intención de un relancemento, a través de Amazon, inicialmente a través de Amazon, de saga Ragnarok, de la trilogía, pero bueno, lo cierto es que, en principio, los proyectos son esos, o sea, dejar crecer todas novelas, y sacar las segundas partes, en el momento en el cual corresponda, y, y si bien yo no soy una persona, conformista, y si bien, en lo que a mí respecta, siempre estoy en la búsqueda, siempre voy buscando más, y, y, y mi compromiso es siempre para adelante, para con todo, no, no sé si tengo un gran sueño en mi vida, lo cierto es que, mientras yo consiga vivir bien, consiga que mi familia viva bien, consiga que mis seres queridos estén bien, bueno, adelante, ya eso para mí es suficiente, no percibo un gran sueño, en todo caso, en mi caso, tengo un montón de pequeños sueños, y atrás de eso voy, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, y todos los oyentes, que aman las artes, y desean incursionar en ellas, o emprender su camino en el arte de la escritura? Cuando, cuando tengo que dejar un mensaje a los jóvenes, lo primero que pienso es, bueno, si usted me lo está diciendo a mí, es que yo ya no soy tan joven, tampoco me considero una persona vieja, tengo 34 años, este, nada, les diría que no sé qué, yo siempre, siempre creo en que las personas tienen que seguir para adelante, siempre creo en que, de que lo lindo de tener sueños, y de tener utopías, es que esa utopía es lo que a uno, lo hace continuar, hacia el frente, y no quedarse, y por sobre todas las cosas, yo, esto lo digo siempre, tengo una frase en mi vida, que a mí me guía, y esa frase es perseverancia, perseverancia y determinación, así que, no hay que quedarse, hay que seguir para adelante. Sebastián, aparte de la escritura, hay otras áreas del arte que te apasiona, ¿cantas? Sí, en realidad soy bastante básico con esto, la música, mi vida está muy ligada a la música, alguna vez toqué instrumentos de más chico, y particularmente tengo una productora de shows, eventos y artistas, aquí en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, la música es algo que está muy presente en mi vida, me gusta, la disfruto, creo que algo entiendo, este, sí, sí, después de eso, lamentablemente no mucho más, también creo que, bueno, es algo que se despierta o no se despierta, yo escribo, y sin embargo leo muy poco, hay cosas que no se pueden, negociar con la vida de uno, o sea, uno se va acomodando, como le van saliendo las cosas, canté mucho tiempo, sí, no, no muy bien, creo, no sé, canté mucho tiempo, pero ya no más. ¿Te gustaría leer algún fragmento de tu novela, excusas de un amor, y para tu público venezolano, y para el mundo? Bueno, hay, hay una, una carta, en la novela, excusas de un amor, que, que bueno, que bien podríamos, leerla, estimada Melisa, este, es su mundo, suyo, jamás habrán de arrebatárselo, pues, es mi obsequio hacia usted, vívalo, avance a paso firme, sin miedos, porque este es su mundo, y de nadie más, no tema caer, no tema tropezar, ni arrastrarse, frente al cansancio, porque eso es estar vivo, porque no hay éxito posible, en quien jamás lo intenta, porque sólo quien persevera, consigue sus objetivos, camine, tropiece, caiga y llore del dolor, porque así, es este mundo suyo, así es su mundo, y así es la vida, no sienta vergüenza, jamás la sienta, tan sólo, tan sólo levántese, y vuelva a andar, porque amo verla hacerlo, siento orgullo, al verla caminar, es un pequeño fragmento, pero, bueno, sirve un poco para que entiendan, y para que conozcan, más o menos de qué se trata, la novela, Sebastián, ¿dónde pueden los lectores, encontrar todos tus libros, tus redes sociales, para que puedan conocer tus trabajos? Bueno, y por supuesto, todo lo que está hablando, a través de Amazon, lo que tiene es la facilidad, así como el ebook, se descarga, y uno lo lee desde una plataforma, desde un, desde un, cualquier tipo, o sea, a través de la app, a través de cualquier dispositivo, celulares, tablets y demás, Amazon tiene la virtud, de que bueno, si uno compra tapa blanda, lo envían a domicilio, se paga un cargo extra, pequeño cargo extra, por, por, por el envío, dependiendo de donde esté, bueno, en el mundo, ¿no? Este, pero bueno, es, es una interesante opción. Esta noche ha sido un honor, poder compartir contigo, que me hayas, concedido minutos de tu tiempo, gracias por aceptar, la invitación al programa, esperamos, nuevamente, tenerte otra vez, como invitado, en Paradigmas Universales, y que nos muestres, tus proyectos, y todas las obras, que estás realizando, así que tienes las puertas abiertas, encima, 929 FM, para que expreses, todo lo que quieras, acerca de tus obras, te deseo el mayor de los éxitos, y gracias Sebastián, por esta entrevista. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo, la oportunidad y el tiempo, para mí, fue un honor realmente, estar en Paradigmas Universales, les deseo a ustedes, el mayor de los éxitos, y buenos saludos a todos, desde aquí al sur, de Latinoamérica, desde Buenos Aires. Esto fue la entrevista, con Sebastián Toñoque, directamente, desde Argentina, así que los invito, a que continúen, con Paradigmas Universales, ya que en el próximo, segmento, les voy a compartir, sobre un cuento, argentino, el juego del té, de Liana Castello, y dos leyendas, el lobisón, un lobo muy salvaje, el pompero, un duende protector, de los pájaros, en la selva, ya regresamos, con más de Paradigmas Universales.